Siéntate ahí, mi amor. Aquí estarán seguras unas horas. Ay, Abelcair. Estás herido. Dios mío. Estás herido, estás sangrando mucho. Y así todo, tú nos salvaste la vida. ¿Por qué lo hiciste, Abelcair? ¿Por qué lo hiciste? Escúchame, Dani. Cuando amanezcan, no permanezcan aquí. Porque si no, las van a encontrar. No. Nosotras no podemos dejarte aquí. Tenemos que llevarte a un hospital para que te vean. Ya es demasiado tarde, Dani. Mi alma por fin será libre. Pero por favor, dígale a Santos Torrealba que le cumplí. Que él me salvó la vida. Y yo le salvo la de él, devolviéndole a su mujer. Por Dios, Abelcair. Por Dios, Abelcair. Resiste. Abelcair. 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 Ay, Dios mío. Abelcair, por favor. Gracias por ver el video.